La sentencia. El día de hoy salen los dos últimos sentenciados. Vamos a determinar de qué equipos salen. El día de mañana, jueves de eliminación, uno de los sentenciados abandona la competencia. Por lo que es muy importante lo que ustedes puedan hacer mediante mensaje de texto del 4413. El día de mañana, un combatiente más abandona la competencia. Durante esta semana que pasó, hemos tenido ya a seis sentenciados. El día de hoy se completan los ocho. Así que muchísima suerte para absolutamente todos los combatientes. Jefe, ¿qué equipo ganó el día? El equipo ganador del día es el equipo rojo. Muy bien. Por lo tanto, los dos últimos sentenciados salen del equipo verde. A ver si me hace recordar, jefe, quiénes son los sentenciados hasta el momento, por favor. Atención, señor. Nico, Vania. El chino, la china. Cristian y Estefani. Muy bien. Entonces, perdón, ahí van a ver cuatro del equipo rojo y cuatro del equipo verde. Lo que pasa es que Cristian antes tenía un percance, está afuera, parece que se ha lesionado fuerte, no sé, lo están atendiendo. No hay problema, señor. No sé si ha sido en el momento de la piscina, al parecer sí, porque en la primera pasada parece que se cayó. No sé exactamente cuál es el problema, ahí lo están atendiendo. Él no se va a presentar, imagino, en este momento, mientras los médicos de la clínica se encuentran con él atendiendo. Ahora, él ya, perdón, pero él ya está sentenciado y el ganador el día de hoy ha sido el equipo rojo, me imagino que ya lo tendrán más o menos claro. Vamos, señores. Muy bien. Vamos, entonces. Les cuento rápidamente. Siguiente, el público votó y decidió salvar en esta oportunidad a Mario Jard. Mario Jard, está atendiendo el equipo verde nuevamente, se salva por la votación del público. Siguiente salvado, jefe. Siguiente salvado por el público. Ella es Lisset. Lisset se salva también y nos sorprende a todos por el público. Y el siguiente salvado va a ser, obviamente, por su propio esfuerzo. Oye, cabe resaltar que Lisset, el día de mañana, siendo nueva, se salva de un día de eliminación. Así que para ella tiene seguro una semana más, por lo menos en combate. Exacto. Muy tranquila puede estar, entonces, para el día de mañana. Quien se salvará, jefe, por su propio esfuerzo. Mérito propio, señor. Se salva por acumulación de puntaje. Israel Dreyfus. Israel, gracias a su propio esfuerzo, se salva. Eso quiere decir, hoy conoceremos a los dos últimos sentenciados. ¿Puede ser? Solo, lo que pasa es que Vania debería estar acá. Yo sé que Cristian está mal, pero Vania sí debería estar acá, por favor. Ella también está sentenciada. Y sería bueno tener claro quiénes son los que van a quedar al final. Así que, por favor, que venga rápidamente. Los sentenciados, por favor, que se coloquen las camisetas. Yo no sé quiénes son. Bueno, es Nico y Vania, entonces. Bueno, ¿de quién es esa camiseta? Ah, para tu brazo. Muy bien, entonces, eso quiere decir que la Pantera se agarra a Alejandra Begorria. Señores, señores, les informo que tenemos un minuto. Chicos, a votar, por favor. Adelante, vamos. Directo. Pantera. Pantera, punto para Pantera. Gracias, Zumba. Muy bien, ¿qué más, chicos? Siguiente. Adelante, Paloma. Pantera. Rápido, por favor. Un punto más para él. Siguiente. Pantera. Pantera. Zumba. Siguiente, vamos. Ya votó. Mario, venga. Rápido, Mario. Por favor, señores. No tenemos tiempo. Pantera, porque no se... Para Pantera. Diana, rápido, Diana. No tenemos... Diana, no tenemos tiempo. Vamos, Diana. Llegó Cristian. Pues, señorita, no sé qué es usted. Pavón o Estefano. Ah, bueno. Señor Antonio Pavón. China. Estefano. Estefano. Chino. Antonio Pavón. Panterita. Panterita. Y Cristian Domínguez, aquí le daría el punto, entonces. Vamos, que no tenemos tiempo. Es Pantera. Bueno, ya queda claro, creo, ¿no? Al final. Ya está, señores. Ya no, por más que no den el voto. Sabemos que Cristian está lesionado. Decidido. Entonces quiere decir que tanto La Pantera como Antonio Pavón, si no me equivoco. Sí, Antonio Pavón. Se van a sentencia. Se van a jueves de eliminación. Claro, y el día de mañana tendrán que luchar por su permanencia en combate. Se suman, obviamente, el chino, la china, Cristian Domínguez, Fania. Falta uno del equipo. Falta el equipo. ¿Qué más está ahí? Estefani. Colóquese el polo de sentenciado, por favor. Muy bien. Una pausa y venimos con más porque combate es bacán. Ya venimos. No se mueva. Mañana uno se va. Ahí marcha.